En primer lugar, se le concede el uso de la palabra a la senadora Marta Palafox Gutiérrez del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. En el uso de la palabra, hasta por cinco minutos. Con su permiso, señor presidente, señoras y señores senadores. Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, o Día Mundial de la Mujer. Celebramos nuestra lucha por la participación en pie de igualdad con los hombres, en la sociedad y el desarrollo íntegro como personas. Existen antecedentes históricos en que la mujer defiende sus derechos. Así, en la antigua Grecia, en el siglo V a.C., Aristófanes, en su obra Licitrata, narra cómo la protagonista, Licitrata, realiza una huelga de carácter sexual contra los hombres, para forzarlos a que pongan fin a la guerra. Hipatía de Alejandría, matemática y astrónoma, se reivindica como la mujer científica, ícono de la libertad de pensamiento y autonomía personal de la mujer. Siglos más tarde, durante la Revolución Francesa, la mujer por primera vez toma de manera colectiva conciencia de su situación social, reclamando la igualdad social bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Durante este movimiento se produjeron las primeras peticiones formales de derechos políticos y ciudadanía para la mujer. Así lo refleja la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, de los primeros documentos históricos que proponen la emancipación femenina, en el sentido de la igualdad de derechos o la equiparación jurídica y legal de la mujer en relación a los varones, así como el sufragio femenino. Es hasta mediados del siglo XIX cuando la lucha reivindicatoria de los derechos de la mujer toma fuerza. La lucha por el sufragio femenino, la equidad, la denuncia por la opresión social, familiar y laboral, surgen los movimientos sufragistas, inicialmente de origen burgués. Los primeros grupos feministas en el movimiento obrero tuvieron como aliado teórico el libro de Angels en 1884 que menciona el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. El 28 de febrero de 1909 se celebró por primera vez en los Estados Unidos de Norteamérica el Día de las Mujeres Socialistas. En agosto de 1910, en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, se reiteró la demanda de sufragio universal para todas las mujeres y a propuesta de Clara Setkin se proclamó el día 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Propuesta que fue respaldada por más de 100 mujeres de 17 países, entre ellas las tres mujeres elegidas para el Parlamento finés. Alexandra Coyontay, como comisaria del Pueblo para la Asistencia Pública, logró el voto para la mujer que fuera legal el divorcio y el aborto, y que el 8 de marzo fuera considerado fiesta oficial en la Unión Soviética, aunque laborable posteriormente el Presidium del Soviet Supremo, declaró como Día no Laborable el Día Internacional de la Mujer. En la República China se festeja desde el año de 1922 y en España desde 1936. En 1975 la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, comenzó a celebrarlo y en 1977 lo proclamó. En México, en octubre de 1953, se otorgó el derecho a la mujer del voto. Se reconoció su potestad de ser electa, formar parte de los cuerpos de decisión política e integrar grupos políticos. El 6 de julio de 1958, entró en vigor la reforma al artículo 4º Constitucional, considerando al varón y a la mujer la igualdad ante la ley, la relevancia social de la familia, el derecho fundamental del individuo o individua a la procreación libre y responsable. No obstante los avances alcanzados para obtener la equidad de género, aún existen pendientes para que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres en lo económico, laboral, en la política, en la sociedad. A pesar que hace más de 60 años que se logró el derecho al voto, la cuota de género en el caso de candidaturas a puestos de elección popular es pequeña. Se obtuvo la creación del Instituto de las Mujeres para su protección, pero persiste la violencia física, económica, sexual y psicológica y en algunos lugares de la república su sometimiento al varón y el desconocimiento a sus derechos. Esperemos que en poco tiempo estas deficiencias sean corregidas y exista realmente esta igualdad entre el hombre y la mujer, porque hoy en día todavía hay periodistas perseguidas por decir la verdad. Hay mujeres que fueron violadas y que la misma Comisión de los Derechos Humanos, a veces presidida por mujeres, las persigue. Esa no es la igualdad de la mujer. Esa es un punto negro para algo tan solemne, tan histórico, que tiene que ver con la vida de la mujer y de la familia. Muchas gracias. Gracias, senadora Marta Palafox Gutiérrez.